Estás en Emilius VGS. Hoy hablaré de un experimento muy interesante en el que estoy trabajando. Se basa principalmente en generar un efecto Point Cloud de cualquier objeto 3D, trasladarlo hacia diferentes plataformas, principalmente para Spark Art. Como saben, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Vamos! Un mundo imaginario. Por ejemplo, mira el trabajo de Rubén, que al usar fotogrametría sobre las calles de Vietnam, logró un gran proyecto hecho con Unity. ¡Está realmente genial! Con esto te quiero indicar el gran potencial que existe al usar Point Cloud. Trabajar esta información dentro de Spark Art o cualquier otro editor de RLE aumentada puede resultar algo complejo. Primero, porque el Point Cloud pesa mucho. Luego, porque al ser solo vértices, es claro que una malla no existe. Por lo tanto, no se visualizará en Spark Art. Ahora vamos a simular Point Clouds, partiendo desde un objeto 3D, para crear la apariencia que solo estamos visualizando vértices. Vamos a Blender. Abrimos la plataforma. Debemos tener un objeto 3D. Para este ejemplo, agregaremos el Monkey, este famoso objeto. Bajaremos su tamaño. Blender tiene muchas propiedades, aunque mucha gente lo usa de manera básica. Yo no soy un experto en el tema, pero siempre investigo y trato de mejorar mis habilidades. Descubrí una herramienta generativa. Para utilizarlo, vamos a modificar propiedades. Y luego buscamos Remesh. Remesh tiene varios tipos de uso. Voxel, Block, Smooth, Sharp. Nosotros usaremos Block. Aparecerán varios cuadrados que forman el objeto 3D. Si se fijan en la información de vértices y caras, el objeto tiene muy pocos, menos de mil. Si aumentamos el OffTree Deep, crecerá la complejidad del objeto. Podemos llegar entre el número 8 o 9, sobre todo para no aumentar el peso del archivo. Aprovecharemos esta apariencia. Exportaré el objeto en formato GLB para Spark Art. Lo que haremos primero es agregar el Brain Tracker. Luego incorporaré el archivo de esta manera. Si bien pesa 11 megas, cuando lo trabajemos, dentro de Spark Art el tamaño será menor a 4 megas. Funky estará dentro de Plane Tracker. Ajustamos posición dentro de la escena. Si trabajamos directamente con el objeto, veremos que se han creado varios materiales que se conectan a una sola textura. Dentro de este único material, cambiaremos el Shader Type a Standard. En Render Options, cambiaremos a Add y bajaremos la opacidad. En Color, podemos utilizar cualquier opción. Para este caso usaré azul. Podemos hacer ajustes relacionados al Blend Mode como usar Alpha. Se vería de esta manera. Apreciamos el objeto desde varios puntos de vista. Podemos agregar varios elementos de Shaders, pero en esta ocasión solo usaremos una animación simple, el Spin. La duración será de 20 segundos. ¡Vamos a probarlo! Este es el efecto logrado. Tiene una buena pinta. Aunque claro, si aumentamos el Lock Tree Deep, el efecto Point Cloud aumentaría también. Probemos con otro ejemplo. En este caso, una casa simple que existe en el universo de Dying Light. Uno de los mejores juegos que he experimentado. En este caso, estoy usando Metashape. Si quieres saber todo el proceso de fotogrametría, te dejo el video en la descripción. Cuando tengas listo el archivo, pasaremos a exportarlo en formato OBJ. Ya en Blender, trabajaremos el mismo proceso. Solo recuerda que en este paso tener textura no es indispensable. Vamos a Remesh y llegaremos hasta el nivel 8 para trabajarlo dentro de Spark Art. Pero para que veas la diferencia, podemos llegar hasta el número 9 dentro de Blender. Ya en Spark Art, realizaremos los mismos pasos que trabajamos anteriormente. Y quedaría de esta manera. Cuando estés listo, vamos a lanzarlo. Ya vemos la casa con el efecto Point Cloud de un solo color, por el momento. Lo que seguiré trabajando es en generar dicho efecto con los colores reales del objeto. Seguiré experimentando y los mantendré al tanto en mis redes sociales. Así que sígueme, para enterarte de los avances. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Bye!